Mira el tiempo como casi sin querer mueve La treinta que anoche ahogaba tu pelo Tu pecho en el tecito mueve Mira el tiempo como casi sin querer me cruje Ya si el tuyo no tengo en mi pecho Y al fin me estoy libre De sentirme bella en ella y de cantar la mente Con todo mi respeto Y para que ya no entienda Porque yo no entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo Yo canto lo que pienso Pa' empujar mi vida Y pa' no tener miedo Miedo de que me miren y no me vean Ya no tengo miedo Miedo de despertarme y que no estés techo Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Cause the world lives inside of me Yo creo en mí Yo creo en mí Y en mi manera de decir Lo que pienso Yo creo en mí Yo creo en mí Y en mi manera de pensar Tira, 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 tira corazón Que el que pienso Yo creo en mí Y en mi manera de pensar Y en mi manera de pensar Que el que gusta Que el que gusta Gracias . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!